Hola, yo soy la mamá de Yandí. Yo me llamo Ana Pariona Oamán, naturalmente de Ayacucho. Hace un año le han detectado el problema del corazón. Es así que estaba buscando especialistas del corazón. Llegué al Hospital Nacional del 2 de mayo gracias a la Red Nacional del Corazón, Renacor. Hoy mi hija le dan de alta gracias al doctor Peralta que lo operó del corazón, a los equipos de las licenciadas que me han apoyado con mi hija, gracias de todo corazón. En esta oportunidad les quiero mencionar que hemos atendido a nuestra paciente Yandí, que fue referida del Hospital Regional de Ayacucho a nuestro hospital por ser una paciente con una cardiopatía compleja que es la tetralogía de Falot, conocida popularmente como los niños azules. En el caso de Yandí, por ser una niña de 8 años, su caso fue más complejo que operar a un niño, digamos, en menor de un año de edad, pero afortunadamente salió en muy buenas condiciones. Su posoperatorio no tuvo intercurrencias y salió de alta en muy buenas condiciones al noveno día de su intervención quirúrgica. En la cirugía lo que procuramos es tratar de corregir los cuatro defectos y particularmente es para nosotros, digamos, muy importante preservar en lo posible la válvula pulmonar, ya sea a través de una válvuloplastía y dilatación. Y en el caso particular de nuestro hospital, ya tiene muchos años atendiendo este tipo de patologías y a pacientes de diferentes edades, desde niños hasta adultos con tetralogía de Falot.